y los curiosos también pueden sentirse probablemente muy atraídos por esta conversación. Así que los invito a abrocharse el cinturón y a disfrutar en parte de los conocimientos y la aproximación que nos va a ofrecer Pablo, que tiene un montón de cosas para ser presentado, mejor que él mismo pueda contar lo que quiera, pero en el fondo es una persona apasionada por el mundo SAP que nos va a introducir y actualizar, va a funcionar como una especie de GPS del mundo SAP. Así que hoy haciéndonos cargo de la parte técnica de la premisa, indispensable también en estos tiempos y una vez más con el compromiso de estar todos juntos, así que ojalá que la disfruten. Pablo, a vos también te quiero agradecer especialmente y te invito a disfrutar de nuestra audiencia que suele ser muy cálida, muy nutrida y muy interesada. Así que al final seguramente haya un espacio para preguntas y podamos enriquecernos en una línea que nosotros entendemos que es la rentabilidad práctica. Esto es, vamos a dedicar unas horitas de nuestra vida y que de acá podamos llevarnos producto y llevarnos conocimiento que podamos traducir y podamos usar en nuestro vivir. Así que Pablo, todo tuyo, bienvenido, es un placer, un gracias a todos por estar y ser parte de esta conversación que vamos a compartir. Bueno, muchísimas gracias Federico por la invitación. En principio también agradecer a la audiencia. Tenemos una linda idea esta de lo que es convocar espacios en los cuales, bueno, como profesionales podamos también ir construyendo. A mí me gusta mucho utilizar esa palabrita porque un poquito entre todos vamos conformando y vamos dándole valor. En consonancia un poquito también a los objetivos que de cara a todo este trabajo que está haciendo hace tiempo RH Tecnología, pioneros también en lo que tiene que ver un poquito con no solamente el recruiting tecnológico, sino sobre todo con lo que hace al coach y sobre todo a las tecnologías de vanguardia. Hoy, bueno, nos proponemos entonces desde una visión muy general hacer una introducción a este nuevo portfolio, que para algunos no es tan nuevo, pero sí lo es en términos de lo que vamos a ver. Vamos a tratar de ser muy respetuosos con el tiempo de cada uno. Vamos a tener una ponencia de unos 45 minutos. Después vamos a abrir un panel de preguntas y respuestas, dudas, consultas. Quiero en principio, simplemente como alguna credencial al tema que vamos a exponer, comentar no solamente la experiencia que vengo llevando con SAP desde ya prácticamente 20 años. No sé cuántos en la audiencia no van a volver a cumplir sus 49 años, pero soy uno de esos y de alguna manera la verdad que ha corrido tanta agua bajo el puente, tecnológicamente hablando, que es muy lindo poder no solamente compartir la experiencia, sino también poder, como vos comentabas, auspiciar un poquito como GPS o como advisory a un portfolio tan complejo y que está generando tan lindas situaciones o oportunidades, tanto aquellos que están en el mundo de SAP, como aquellos que incipientemente comienzan a inquietarse y quieren ingresar a esta tecnología. Obviamente esto va a ser un buen resumen y va a ser el primer puntapié para construir entre todos, en tanto y en cuanto sea de interés para la comunidad, un valor agregado para poder, a ver, no solamente hacer advisors, sino, digamos, escatológicamente hablando, un poco pensar hacia dónde se marcan ciertas tendencias y ahí como formador, en toda mi experiencia docente y de estudios a nivel superior y ahora muy relacionado con lo que son los influjos más en el aprendizaje cognitivo, trabajando inclusive con algunos popes como el doctor Mario Brenes, un psiquiatra que está muy focalizado en lo que es la escucha activa y un montón de estructuras que vienen muy a bien emplearlas en el ámbito de la tecnología. Así que con esto lo que quiero decir es que vamos a hacer un abordaje bastante completo, claramente esto da para mucho, pero el objetivo va a ser que terminada un poquito la ponencia tenga claridad de qué nos está ofreciendo SAP a nivel, digamos, no solamente de su porfolio, sino en materia de lo que es su plataforma tecnológica. Así que después los voy a invitar, obviamente, de la mano de RH a que esto se siga profundizando, no tomemos esto como un mero punto de explicar la temática y ya está, sino la idea es acompañarnos y acompañarnos. Todos tienen expectativas, hay un cambio digital muy grande que se está dando, así que también al final de la charla voy a sugerir algunas ideas que la experiencia me ha brindado y vamos a tratar de construir conocimiento, estrategia, valor y sobre todo poder focalizarnos, reorientarnos en términos de lo que esta tecnología presupone. Vamos a ver cómo SAP se encuentra con... No se preocupen ahí, la presentación está en inglés un poquito para respetar también alguna terminología que yo quiero ir subrayando. No es necesario que conozcas inglés para nada. La idea es empezar a amigarte con este porfolio de oportunidad, como me gusta llamarlo, que SAP está ofreciendo hoy en día. Que cada uno haga su análisis también, en tanto y en cuanto su profesión lo permita, en cuanto a qué está utilizando hoy en día como arquitectura, o plataforma de software, porque también vamos a hablar cómo van cambiando algunas significancias y eso hace que haya que reorientarnos. En principio hay algo muy particular que cualquier cliente, independientemente que tenga SAP o no, comienza a necesitar en forma muy, 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 muy directa. Inclusive necesita acelerar sus procesos de negocio porque claramente la transformación digital, que no es algo que ocurrió ahora, viene ocurriendo a lo largo de un tiempo bastante pronunciado, pero sí nos supone a la hora de invertir y a la hora de, digamos, de reformularnos, sobre todo en este contexto COVID, donde muchas empresas están un poquito analizando cómo continúan, cómo se reorganizan, cómo sintetizan algunos núcleos de negocio y cómo también, aunque parezca a veces un poquito futuro hollywoodense, como gusta decir a mí, yo siempre pienso que las historias terminan bien. Creo que hay mucha, 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 mucha oportunidad en entender esta metodología, porque esto es una metodología que sobre los productos SAP nos va a estar proponiendo, ¿sí? No es solamente, insisto, ver productos y ya, ni mucho menos, sino que la idea es un poquito entender y aparte aprovechar toda esta inteligencia, valga la redundancia de lo que vamos a ver, de lo que es un contexto de empresa inteligente. Insisto, da para mucho porque vamos a tocar las fibras más sensibles de lo que es inteligencia artificial, exponer un poquito de lo que puede ser el tema de Learning Machine y empezar a entender que no son cosas que están tan alejadas de la realidad y que tampoco hay que reinventar. Hoy el cliente tiene la necesidad de acelerar y generar valor en función de lo que pueda crear, de lo que pueda ofrecer como alternativa. Hay un nuevo esquema de competencia. La competencia ya no es competir para que otro no venda y yo venda, ¿sí? Es decir que en el sentido más estricto de la palabra competencia, que viene de competere, que es arremeter todos juntos para hacer algo, porque a veces tenemos como mal visto esto de la competencia, pero estas herramientas vienen a integrar y vienen a ordenar también un enfoque que creo que por usar cada compañía, tecnologías distintas y divergentes, bueno, se van alejando en materia de lo que puede ser la relación digital. SAP en este sentido, justamente para resolver, primero una evolución de su propio producto, segundo para entrar en lo que es una fase global de productos que SAP ya venía manejando, pero que van de cara justamente a lo que es la democratización también de los procesos, no solo del dinero en el mundo financiero, sino también lo que tiene que ver con el último desagote de estos pilares que se vienen trabajando, que es blockchain, es decir, todo el intercambio transaccional de escala en una estructura autómata y que claramente un poco asusta, pero que en realidad tiene mucho de positivo, vuelvo a insistir. Entonces SAP también acomoda sus productos y cuando habla de lo que es su portfolio inteligente o el Intelligent Enterprise, es una madurez de diferentes componentes de software que encapsula como para que cada uno estratégicamente pueda, en forma rápida y acelerada, integrarlo. Con lo cual es de interés poner un poquito el ojo y que cada uno también haga su análisis y usa otra tecnología, para que también en el panel de preguntas y respuestas podamos debatir abiertamente si esto que vamos a ver realmente es solamente una solución tecnológica o también requiere de una transformación de lo que es el equipo de trabajo. En principio, déjenme introducir un poquito tiempos. SAP es una compañía que nació dentro de lo que es el core de, digamos, tecnológico de IBM. IBM, si bien en el año 72 se forma como compañía, previamente hubo varios intentos de ir, digamos, generando un software. Pensemos que cuando comienzan estas ideas de los primeros ERP, estamos hablando del mundo del mainframe, que también se vuelve exitoso porque entra el mundo de las PCs. Hay un tiempo entre 1960 y 1980, donde transcurren algunas cuestiones muy particulares de transformación digital, insisto, de transformación digital, aunque muchos dirán, pero teníamos mainframe o estructuras basadas en válvulas, no teníamos todavía lo que podría ser justamente estructura de transistores, pero sí como elemento paradigmático, porque hoy nos preguntamos todos el mainframe, que es un universo centralizado, si acaso la cloud, el cloud computing, la cloud como tal, no es una arquitectura centralizada. Y para aquellos que transitamos, a mí me tocó muy al final, tuve la oportunidad de conocer ZOS y empecé a hacer mis propios análisis. Pero lo que quiero decir es que SAP nació, hubo diferentes productos de SAP, muchos recuerdan y piensan en SAP como SAP R3, pero en realidad quiero hacer historia porque hubo un R1, o sea, la palabra R en realidad, que algunos asocian a release, tiene mucho más que ver con un sistema de tiempo real, de real time. El R1 fue una primera versión que tuvo SAP, muy montado en esto que es una capa, el mundo mainframe, el mundo de las PCs, obviamente que en lo que fue un poco la automatización industrial aportó muchísimo, pero en realidad se da a conocer mucho más con lo que es R2, un poquito por los sistemas donde también constaban, digamos, de dos capas, donde prácticamente podría tenerse un sistema, como bien conocen algunos, lo que fueron los sistemas y series, y una capa en la cual yo me conecto. Hasta que apareció el R3, que fue un poco donde se tuvo mucho auge a nivel internacional, con tres capas, con lo que fue, obviamente, la tecnología cliente servido. Una tecnología que de los 90 hasta los 2000 imperó muchísimo y que claramente, nuevamente, hizo que muchas compañías se transformaran. De hecho, ahora que como compañía en los años 90 adquiere un liderazgo muy importante a nivel de base de datos, sin embargo, SAP en su diseño, en su estructura de diseño, conservó un concepto de plataforma y no de producto. Cuando hablamos de producto podemos hablar de una mera instalación, de algo que cumple una función y ya está. Siempre SAP dio una estructura arquitectónica sobre la cual uno pudiera suplir muchos productos que quizás hasta ese momento tenía en diferentes aplicaciones y ponerlos dentro de una plataforma. Es decir, como tener un supermercado de aplicaciones y tener, concentrarse en tratar de atraer y de que, nuevamente, no sea un producto sino una plataforma que me pudiera abastecer de diferentes cosas. De hecho, aprovecha lo que fue la gran ola digital desde el punto de vista de lo que fue Internet, de tal manera que el producto ya estaba orientado para poder trabajar y poder, a nivel de estructura, traducir su código, digamos, como algunos ya saben, el código de programación de SAP, llevarlo a lo que es HTML, o sea, convertir abajo HTML con una maquinaria interna de la misma plataforma. Es decir, hasta alargó sus propias capas de presentación de tal manera que podían converger y vos no tenías que hacer nada. Eso implicaba no tener que tener aplicaciones, digamos, server extra y un montón de cuestiones que no solamente ahorraban en materia de plataforma, sino que también innovaban, de nuevo, demostrando una tecnología que te daba posibilidades de armarte ya algunos servicios web y meterlos dentro de algún portal. La palabra vieja es hablar de portabilización de portales, pero estamos hablando que en lo que fueron los años, obviamente, finales de los 90 y principios del 2000, una plataforma lista para usar en el entorno web que no era menos. No obstante, sí, y ahora hablamos estrictamente de transformación digital, porque el término de alguna forma puede tomar base en lo que fue del 2000 al 2010, como una fecha muy importante donde los servicios de cloud computing empezaron a desarrollarse, pero hubo una previa, obviamente, los teléfonos inteligentes. Es decir, como también una capacidad particular que me va llevando a la necesidad de transaccionar, inclusive a velocidades que no era lo mismo en los 90, que obviamente la etapa post año 2000, en cuanto a tiempos de transacción. Tal es así que, inclusive, muchos negocios no pudieron pensarse porque uno cometía el error de creer que, como los tiempos de la transacción a nivel de internet eran buenas y que era muy dudoso que eso mejorara tan rápidamente en el tiempo, nadie podía comercializar productos por internet. Inclusive, lo traigo como ejemplo, hay un video que guardo hace mucho tiempo, desde el año 1998, cuando inclusive en una reunión la gente de Mercado Libre presentaba un poco su producto y hablaba de que tenían 13 personas en el staff. Hoy, Mercado Libre claramente es una empresa que ha crecido bastante, lo pongo como ejemplo en el sentido de que también se transforma en el tipo de compañía que es, gracias a la tecnología, gracias a emplear también la tecnología en un contexto de interpretar, vamos a ver ahora en un ratito, la relación consumidor-productor y de nuevo, hay nuevos paradigmas que si los entendemos, vamos a poder transformar nuestros proyectos que de esto se trata. Inclusive, SAP, a partir del 2010 en adelante, entiende perfectamente y empieza a construir sus productos. No olvidemos que SAP hizo un cambio muy importante con lo que fue la implementación de SAP HANA. SAP HANA, una base de datos de estructura in-memory, que está preparada para trabajar en tiempo real y conectar miles de dispositivos sin nivelar usuarios y que tiene capacidades sorprendentes justamente de aceleramiento. Esto va de cara a que la era digital, obviamente, fue evolucionando y dio vida a lo que es un poco la era inteligente, que es lo que quiero tratar hoy de abrir un poco el fuego y mostrar el porfolio de SAP desde esa perspectiva. Y si estamos todos prestos para entender esta realidad, y sobre todo si tenemos hoy proyectos o estructuras que permitan afrontar o utilizar estas bondades que la plataforma me da sin ser disruptivos, sin volver a inventar la rueda o cualquier otro elemento que ya está dentro de la plataforma, porque obviamente hoy tenemos diferentes tipos de desarrolladores, diferentes herramientas, diferentes plataformas para lo que puede ser inteligencia artificial y ni hablar para lo que tiene que ver con automatización de procesos. Entonces vamos a entender un poquito cómo SAP también, con SAP HANA, se encontró con un desafío muy grande, que era transformar su producto para esto que hoy tiene, sin que el producto perdiera por una cuestión de ser adoptadores temprano, digamos, de tecnologías como las que estoy mencionando y el producto obviamente pierda visibilidad. SAP, no sé cuántos saben que en realidad su producto estrella es el ERP, pero detrás pone una constelación de no menos de 30 productos y después cuando uno va a su página web se encuentra con más de 3.000 productos entre conectores y un montón de cosas que SAP tiene para integrarse con otras plataformas, con lo cual es un universo complejo. Pero, de nuevo, SAP trata de que lo que nos pasa es el ERP, porque dejaría de ser SAP como naturaleza. Entonces, no solamente ha vendido, sino que en el tiempo ha mantenido su estructura en cuanto a un producto que primero pudo sobrevivir a las diferentes transformaciones tecnológicas, digitales y ahora de lo que es el aire inteligente y también posicionar a sus clientes en virtud de alguna mejora sustancial que los haga competitivos y que en su propia red, en la cual el cliente trabaja, pueda expandirse y pueda obviamente tener potencia de sumar componentes cuando el partner también tiene una estructura SAP. Entonces, esa transformación que logra con Hanna fue jugarse una carta muy grande, pero dejó el producto. Hoy, cuando hablamos de S4, un poquitito para hacer también una relación con lo que decíamos de R1, R2, R3, S4, como el nuevo sistema que está montado con esta nueva estructura, tanto de base de datos muy particular, obviamente que esa tecnología la compró y la adquirió de Saibis y la mejoró, pero llevó al producto a lo que es justamente poder contener el mundo analítico y transaccional online en un mismo punto y sobre todo poder sacar valor de eso, que es lo que acelera muchísimo, a diferencia de otras plataformas, la capacidad de que el sistema pueda reaccionar a ciertas cosas. Ya no es voy y busco el dato. El dato se busca solo, descubre un insight, descubre un valor, un patrón que puede entender y puede reaccionar. Entonces, hay mucho de esto que vamos a hablar a lo largo de la charla, pero en principio entender que este cambio que hizo SAP de ir a S4 fue sustancialmente expandir su plataforma, su framework y agregar justamente componentes de machine learning, inteligencia artificial, internet de las cosas, y ni hablar de blockchain y ni hablar, digamos, de otras cuestiones que hacen al mundo inteligente, y cómo puedo en forma muy rápida embeber inteligencia social, marketing por proximidad, poder ver estructuras mucho más inteligentes que solamente leer un RFID y darme cuenta si en el palet de productos que yo estoy moviendo en mi centro de distribución las cosas están como espero, o si tengo algún producto defectuoso que antes de que salga, ya sé que no tiene que salir, pero que me entero en el momento, que freno una situación que hasta puede poner en error la imagen de la compañía de una forma totalmente online. Que hasta ahora esto, una cosa era decirlo y otra cosa era realizarlo. Realizarlo, sobre todo para empresas que trabajan en el mundo de la distribución a nivel global o a nivel país, a nivel nacional, y que tienen que rápidamente manejar conceptos de logística inversa, por evoluciones, por lo que fuera. Y bueno, todo lo que esto significa, de que las cosas se puedan corregir y se puedan hacer, no antes de que sucedan, porque las cosas suceden, pero sí que no haya un suceso escalar, con lo cual justamente la versión o las versiones o las generaciones anteriores de software no lo permitían. Permitían medianamente hacer un análisis, por eso, digamos, me gusta decir un poquito la era de Data Warehouse pasó, la era de Big Data, Big Data da mucho para hablar, la idea no, 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 con esto no quiero herir ninguna sensibilidad, sino simplemente comentar que fueron como también momentos transicionales muy importantes, pero ahora tenemos, estamos más en la época del, no tanto del Big Data, sino del Inside Data en función de lo que es materia de inteligencia. ¿Sí? Entonces, digamos acá un poquito como SAP en su plataforma, me he tomado el trabajo de analizar con otras plataformas, de alguna forma fue sumando automatización industrial, de proceso, transformación digital y ahora inteligencia a la gama de sus productos. Con lo cual, a nivel de cómo, inclusive, algunos clientes ven estos cambios, algunos, claro, se preguntan cómo puedo, obviamente, generar innovación, ¿sí? Mientras todavía algunos negocios están corriendo en una estructura que no es inteligente. Vamos a tratar de responder un poquito a estas preguntas. Inclusive, cómo puedo mejorar algunas cuestiones, digamos, situacionales, de consumidores y realmente hacerlo en forma rápida. ¿Cómo puedo también, adicionalmente, tener algún dato que permita en forma rápida, no solamente detectar problemas, sino generarme oportunidades, pero que lo haga en forma autómata, ¿no? Hay muchas cosas que hoy, no solamente son posibles, algunos las están aprovechando. Y ni hablar cuando hablamos de lo que es el capital humano, que es uno de los puntos que no se encuentra. Es decir, el tiempo para las personas es solo. Si uno tiene que invertir mucho tiempo en entender una plataforma, programarla, trabajarla, hacerla funcionar, dar soporte en lo que es, obviamente, el error o la poca productividad que la plataforma que elige puede dar, es un tema para preguntarse. Porque, en realidad, el foco particular de la compañía, es como que se lo va absorbiendo la misma plataforma. Es decir, la fuerza del trabajo se lo absorbe la plataforma. Nuevamente, con estas estrategias, lo que se plantea es un poco abrir un nuevo juego. Por eso digo, no es momento para reinventarnos o pensar, porque la experiencia siempre vale, claramente. No es que uno sale a buscar un nuevo producto y tiene que aprender todo de nuevo. No es así. Pero sí enfocarse. Sí, vamos a ver como el enfoque particular y entender este nuevo portfolio. A cada uno, digamos, le moverá un poquito, como digo yo, el propio Insight para entender estoy donde debo estar, estoy como debo estar, lo estoy llevando como, por lo menos, SAP, que es el creador de su propia plataforma inteligente, me recomienda que lo haga. Estoy viendo todo el pool de posibilidades. Estoy enfrascado porque tengo preferencia por otra tecnología. ¿Cómo, como equipo de trabajo, inclusive, preguntarnos las metodologías ágiles nos están dando hoy el aprovechamiento que necesitamos? ¿Están de cara a lo que es la empresa inteligente o tenemos que repensarnos y empezar a armar equipos disciplinarios? Tal cual un poco también nos va acelerando SAP en algunas ideas. Acá en este cuadrito quiero mostrar, todavía no estoy entrando en el portfolio, estoy viendo qué es lo que persigue SAP con esto de elevar, mejorar sustancialmente la estructura porque por algo uno, obviamente, quiere adquirir estas tecnologías. El primer punto que se deja ver, si bien uno piensa que a lo mejor la automatización, o inclusive ver algunas tareas que son repetitivas y poder llevarlas a que el producto las haga son un poco los ejes también, hay algo que es empezar a poner las cosas en su lugar en el sentido de que las tareas que tienen mayor valor, inclusive acá vemos cómo en el tiempo van subiendo, por un lado la automatización subió, pero también las tareas repetitivas claramente se empiezan a tener que automatizar, bajar, ordenar con otras interfaces, porque también las nuevas interfaces nos suponen una rapidez en la operación. Pero sobre todo aquellas tareas que tienen alto valor, también hacernas crecer. Es decir, porque si estamos hablando de empresa inteligente, de procesos inteligentes, no basta con que el tiempo y el chatting time, digamos, del producto o lo que fuera, es el objetivo. Ese es un objetivo per se, pero ahora tenemos que plantear justamente si en estas nuevas plataformas no logramos justamente a través del ensayo, a través de que la plataforma me lo permita, yo poder empezar a ver la empresa desde otra posición. Normalmente porque es como cuando uno ve las cosas de lejos o se va acercando y empieza a tener un nivel de detalles y el nivel de detalle no me alimenta quizás otra teoría de las cosas. Podría poner miles de ejemplos como para explicarlo, pero lo que queremos mostrar acá es un poquito como, digamos, las empresas que utilizan software con plataformas inteligentes. Cuando hablo de inteligencia no hablo solo de IA. IA es un componente muy importante, sino que hablamos de una convergencia. Vamos a ver cómo lo lleva a cabo SAP. Para elevar el foco del empleado en las tareas que justamente generan mayor valor. Mucho se ha dicho de esto, poco se ha hecho, pero en realidad, si una empresa tiene como core la venta de un producto particular, primero tendrá que entender si el producto puede ser muy bueno, por lo mejor no llega en las condiciones, o no puede mejorar las condiciones en las que llega, o nunca se preguntó si puede llegar de otra manera. ¿Pero por qué? Porque quizás era imposible imaginarnos hasta otros distintos tipos de paquetes, o aprovechar la logística de otros procesos para llevar más rápido, mover más rápido la logística inversa, que es la devolución. O, por ejemplo, en lo que tiene que ver lo que hemos visto a veces en estos portales, tipo Twitter, para eso que te buscan los mejores hoteles, a los mejores precios, te hacen comparativas. Ya, como uno ve, utilizando estas estrategias, vamos a ver que eso es algo, digamos, está realmente metido dentro de la estructura. Entonces ya empezamos a aprovechar las cosas desde otra visión. Pero nuevamente, dejando espacio real para justamente las tareas que tienen valor. Porque si parte del tiempo, inclusive aunque seas programador, seas técnico en el tema, ¿a cuánto les ha pasado que el aprender una nueva tecnología, utilizarla, como decía recién, implementarla, les quita un tiempo, inclusive, de diseño de producto? De hecho es muy raro, y esto es otro análisis que veníamos haciendo con un equipo que trabajamos, inclusive la evolución del conocimiento. Con todo lo que hay hoy, no debería existir tanto el concepto de la programación, sino de la arquitectura. O sea, muchos arquitectos y que el software me permita a mí, digamos, hacer la implementación de lo que resta. Entonces uno estar más focalizado en entender el proceso de negocio, ¿sí? Y no que todavía un técnico no entienda cómo trabaja un ledger, cómo es un proceso obviamente financiero, mínimamente, ¿no? Entonces, esto va a producir un acercamiento muy importante en ese mundo, inclusive, funcional. ¿Sí? Claramente, como prácticas particulares, hay capacidades que uno tiene que desarrollar para después poder tener resultados. ¿Sí? Esto de nuevo, estas son estructuras de SAP, no es que estamos agregando nada personal, esto inclusive SAP lo comparte a sus partners, como tener obviamente la capacidad de tener concentración en lo que es la visibilidad para poder obviamente no solamente conectar y reconocer patrones en cuanto a datos, sino sobre todo dentro del proceso, un proceso de venta, oportunidades particulares, ¿sí? Y hay que hablar del foco, que me va a dar a mí una capacidad inclusive de impactar y poder inclusive maximizar impactos, ¿sí? Entonces, realmente empiezo a poner la fuerza, ya no tanto en soportar la plataforma, sino que la plataforma haga y yo me focalizo en cómo uso esas herramientas para mejorar. ¿Sí? La agilidad, porque claramente, y esto está demostrado con Hara, a 1.300 la tasa de tiempo de respuesta comparado con base de datos tradicionales, entonces, la agilidad en el tiempo de respuesta en lo online, el que lo online sea online y lo online, es decir que, y no estoy hablando de boots, que es horrible quizás trabajar con ellos en términos, a veces la respuesta que da, pero sí de empezar a poner realmente inteligencia, poder crear una estructura donde uno no esté parametralizando tanto tablas y estructuras, sino que tenga que ver con el diseño de procesos y dejar obviamente por el otro lado que sea la máquina y lo que el conocimiento de máquina pueda obtener, ¿sí? Y parece una película de ciencia ficción, pero bien, la plataforma SAP lo tenés. Lo que pasa es que cuesta un poco descubrirlo y a lo mejor uno se pierde entre lo tradicional, ¿sí? Y está metido con otras tecnologías, UiPath, todas son buenas, o blueprint, o una que fuera para el tema de automatización, pero a lo mejor lo mismo lo tenías en parte embebido en SAP y ahora lo tenés un poco más expuesto y no digo que una cosa se fagocite la otra, sino lo que digo es que ahí es donde hay que tener agilidad, foco y visibilidad para obtener, obviamente, mucho más con poco, como decimos acá, ¿sí? Empezar a utilizar realmente estos bloques de construcción que la plataforma me da, poder inclusive tener entregas en todo sentido, no solamente a nivel producto, pero sí llegar muy de cerca a la experiencia de un usuario y también un usuario que me ayude a construir lo que él quiere. Vamos a ver que inclusive hay un concepto, no me quiero adelantar, que voy a explicar que no es nuevo en términos de, si se quiere, de sociología digital o de filosofía digital, pero que hoy es real, hoy se está usando, se puede usar, viene con el producto, no tenés un costo extra, ¿sí? Después podremos discutir temas de licenciamiento. Y sobre todo el poder hacer nuevamente inversiones en mejorar y revisionar los modelos de negocios que yo hoy tengo. ¿sí? Obviamente que claramente también la monetización y lo estamos viendo un poco en el efecto COVID-19, ¿no? Es decir, una vez más creo que la tecnología demostró ser un gran salvavidas en, no digo en el término estricto de la palabra porque ha permitido inclusive a empresas que no son tecnológicas poder subsistir en el relacionamiento que es lo que hace que el producto o el servicio pueda trascender y puedan hacer algo, ¿no? Hace tiempo Bill Gates habló y dijo justamente cuando expresó en su frase no banks, banking, o sea, no banco, home banking, es un poco la digitalización de los procesos, ¿sí? Como lo que puede ser la uberización en términos de lo que es la logística, mercado libre como la democratización del dinero porque hoy podés hasta comprar en el almacén, hacer magia, no solamente buscar un albañil y pagarlo, sino tener toda una estructura, ¿sí? Que está de cara justamente a obtener resultados donde pegamos en una necesidad y donde esa necesidad la construye el mismo consumidor, el mismo cliente, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto se puede lograr justamente teniendo la posibilidad de que la plataforma me permita automatizar todo lo que es facturación y pagos y tenerlos integrados y ya no es tan complejo como parece, depende de lo que yo quiera utilizar, ¿sí? Ni hablar con lo que tiene que ver un poquito con el manejo de la parte del ledger a nivel de materiales y lo que tiene que ver un poquito con el manager en predictivo, hay mucho para hablar, ¿sí? No vamos a poder abordar ni en cuatro horas una temática profunda, pero sí vamos a disparar temas en los cuales empecemos a hacer foco para ver qué me está ofreciendo y dónde lo tengo y si inclusive lo puedo practicar, ¿sí? Si puedo, puedo tener ese approach de tocarlo un poco y no que sea una idea marketinera, ¿sí? Recuerden que estos productos también van de cara a una integración global, ¿sí? Esto es hacer más con menos y también en lo que es un poquito todos los services, los servicios uno puede automatizar a la hora de transaccionar con sus clientes, ¿sí? Y aparte, ni hablar en lo que tiene que ver lo que hoy se conoce como el customer experience, ¿sí? No es la experiencia de usuario solamente visual, sino que el usuario pueda construir, mejorar, trabajar y uno pueda controlar también, ¿no? Porque ya tenemos el usuario quejoso que nada aporta, que siempre se queja, pero sí el usuario que de alguna forma, porque por largo tiempo va a necesitar ese producto, es un aliado interesante a la hora de hacer esta experiencia, digamos, de clientes e inclusive darle herramientas, ¿sí? Ya sea para que vea por dónde están sus productos, qué pasó, lo nuevo que está por salir, ser partícipe de algún proyecto, digamos, de desarrollo, de mejora, lo que fuera. Y la única analidad, ¿sí? Que hoy por hoy se integra perfectamente con la plataforma SAP en términos de integrar las comunicaciones, las redes sociales, estructuras muy particulares que convergen y donde yo puedo desarrollar procesos en los cuales haya, por ejemplo, un buen desarrollo de marketing por proximidad, así que si yo estoy en tal área, en tal zona, automáticamente también sabiendo que estoy de vacaciones, es decir, conociendo mi identidad digital, porque, de nuevo, un producto puede manejar algo de inteligencia artificial, puede manejar algo de IoT, pero maneja el concepto de identidad digital, ¿sabe cuál es tu espacio como eslabón en la estructura del proceso para saber qué ofrecerte? La única analidad no solamente es convergencia de diferentes canales en términos de tecnología, sino que también apunta a, y más allá de lo que dice acá, que es la disponibilidad todo el tiempo y en cualquier lugar, a la integración y a no bombardearte, ¿sí? A no, no que el software se transforme en algo que apagó esto porque, como cuando te llamo para ofrecerte, obviamente, algunas cuestiones particulares de alguna promoción, sino hablar justamente de un marketing, de una estructura de proceso mucho más vanguardista, mucho más democrática y que respete, obviamente, no solo la identidad digital, sino los tiempos en cómo esto se tiene que dar. Entonces, que un producto con barja todo esto y que a su vez también pueda expandirse en nuevas industrias y mercados a través de, obviamente, un software que está preparado para lo que serían estructuras económicas compartidas, no es menor. ¿Sí? Y de cara a esto, entonces, vamos a ver un poquito rápidamente cómo estos productos que ahora vamos a desmetificarlos, cuáles son, dónde están, en principio, poder ver cómo lo que es el tiempo real y la demanda en función de todo lo que tiene que ver con la estructura de lo que es producto, ventas, por ejemplo, ventas internas, lo que es el supply o la entrega, la entrega del producto. Tenemos un proceso tradicional donde podría estar bastante automatizado, alguien puede crear, pedir, hacer un pedido particular, un representante de ventas que a lo mejor hoy, un poco, de nuevo, este escenario en el que estamos viviendo vuelve como a reformular, ¿es necesario? ¿No me quita tiempo alguien que me viene a explicar algo que a lo mejor una herramienta me pueda explicar? ¿Qué tan cerca estamos, inclusive como cultura latina, de necesitar que alguien, digamos, de carne y hueso nos asesore para? ¿Está bien hecha la plataforma? ¿Faltan cosas? Ni hablar cuando las plataformas de nuevo, ¿no? Adquieren un nivel de, como digo yo, de disco en el cual no podés salir, no te soluciona nada y las ofrendas que están no te sirven, sino que estamos hablando de procesos más pensados, más evolucionados, ¿sí? Para, obviamente, fíjense acá la cantidad de personas que estamos necesitando y la cantidad de procesos que intervienen, ¿sí? No solo a nivel de logística, sino a nivel, inclusive, de los diferentes tipos de pedidos que se puedan hacer y ni hablar después de lo que tiene que ver con el Supply Management al final, con una estructura de control a los productos que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, un poquito la práctica que me va a permitir Intelligent Enterprise va a ser, obviamente, trabajar con una estructura mucho más inteligente basada en catálogos inteligentes, no catálogos planos que yo alimento en base a una base de datos y los tengo, sino que son catálogos que se reformulan a medida que los productos inclusive van cambiando de estructura, de packaging, inclusive, lo que es el stock inteligente, puedo hoy no tenerlo y tenerlo mañana y en realidad la compra que me hacen es por transferencia y la tengo en 24 horas en algunos casos, entonces, sí puedo hacer esa transacción, comprometer stock, entonces, nuevamente, si sumamos aquí, sí, quizás vamos a necesitar obviamente, particularmente, algún punto donde claramente no hay interacción humana, ¿sí? pero realmente todos estos puntos son totalmente automatizables y SAP desde su perspectiva entiende que muchas de las transacciones que corren sus procesos de estándar siempre lo fueron, lo que pasa que, digamos, por cuestión de tiempo y por cuestión, porque hay que hablar de seguridad, hay que hablar de segregación de funciones, de un montón de otros temas, sí, se ha hecho difícil desde el punto de vista no solamente integrativo, sino hacerlo claramente en lo que puede ser un escenario real. Pero, hoy tenemos también la posibilidad de, nuevamente, de converger diferentes necesidades, ¿sí? Obviamente, de empoderar a nuestros empleados y hacer, obviamente, mucho más con menos y sobre todo, no perder estas capacidades que decimos de visibilidad, de agilidad, de foco y de agilidad, porque es donde justamente tenemos que hacer que la plataforma trabaje y que el empleado particular esté más en el core en tanto y en cuanto el producto lo necesita o inclusive reutilizar, porque acá es donde después vamos a plantear un poquito alguna metodología particular, ¿sí? Voy a avanzar también en algunas otras prácticas como pueden ser el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con este, automatizar también algunas cuestiones de mantenimiento para aquellas empresas que tienen planta, ¿sí? De caer también en una estructura donde el producto puede mantener insights, como decía hace un tiempito atrás, es decir, valores que cambian en tiempo real y que aparte permiten autodeterminarse y empezar a tener justamente un mejor manejo del servicio y también obtener resultados que los clientes de alguna forma también puedan manejar en forma directa o indirecta, ¿sí? Es decir, de nuevo, empoderamos por un lado el core a nivel de la compañía en cuanto a actividades que cada empleado puede realizar, nuevamente hay más tiempo para lo que es repensar y cuidar el producto, ¿sí? Aunque obviamente que hay mucha capacidad de diseño de producto inteligente que puede sorprender, pero creo que todavía lo más importante es que uno no tenga que perder dos o tres horas para cargar o controlar facturas o documentos o entradas y salidas, sino que eso es totalmente automatizable y con los insights uno también puede construir valor de seguridad y obviamente puede agilizar el modelo tal cual me lo supone. Lo mismo para lo que tiene que ver con el manejo tradicional a nivel de ventas con todos los grupos de trabajo y lo que tiene que ver con puntualmente el trabajo de marketing como decíamos hoy. Ya el mail es algo que uno el tema del mail ya va a un extremo más documental y uno lo que trabaja más es obviamente las apps vinieron a demostrar esto el online y yo veo y verifico y si algo filtra mejor lo que es la personalidad o el perfil o la identidad digital mucho mejor porque me va a hacer sentir más cómodo una empresa inteligente a una empresa que me envía constante mail por todos lados y a veces hasta no entiende que yo ya ese producto lo tuve y no lo quiero más entonces entender sobre qué estructura digamos del proceso voy hacia conseguir o volver a finalizar ese cliente entonces hay en este sentido una capacidad de aportar valor en toda la cadena y sobre todo en lo que es el modelo de negocio de hecho muchos han escuchado hablar la palabra prosumer que es un poco de productor consumidor si bien Alvin Toffler lo habló esto hace mucho tiempo donde los mismos consumidores le ayudaban a que se fabriquen los productos en esa famosa aldea global en realidad hoy es un hecho y es muy importante que así sea y donde se pueden estructurar y se pueden hacer muchísimas actividades de mejora y que dan no solamente la interrelación de nuevo sobre todo para los consumidores inquietos que les interesa el producto un ejemplo del mundo a lo mejor de aficionados musicales donde el estar en contacto con el que produce primero que lo hace sentir o lo hace desarrollar un sentido de pertenencia y por el otro lado ayuda a nivel ya global a nivel inclusive de entender como hay consumidores que quieren el mismo instrumento pero que lo ven culturalmente de otra manera esos insights que empiezan a verse hacen que uno adapte productos y que tenga productos bases que después se construyen o se mejoran según algunas cuestiones culturales ya sea color forma tipo de madera casos como esos en empresas como Yamaha que están aprovechando muchísimo lo que es la inteligencia del producto justamente es el caso de una práctica donde hay transformación en función de la cadena y esto me transforma al modelo de negocio donde el competidor es digamos hasta es un socio en función de descubrir mercados o posibilidades de asociación porque parte de mi producto puede ser mejorado con parte del producto de y empezar a entender que esto es un juego de mercado en el cual justamente uno puede construir y acá vienen las aplicaciones inteligentes uno focalizarse en lo mejor que hace y construir a partir de lo que lo tiene con una experiencia de usuario y ni hablar con una experiencia que tiene que ver con lo que se conoce como el MX o la gestión de experiencia o el management o los procesos basados en la experiencia no experiencia solo de usuario formal a nivel de capacidades de cómo veo el entorno sino también que los procesos tengan una capacidad de experiencia de procesos entonces estamos hablando de utilidades que un ejemplo aquí como está en este slide donde tenemos el prosumer que a su vez consume mejora fabrica otras cosas hace entonces nuevamente es algo bastante dinámico y hay que ver si una sola plataforma lo maneja esto de alguna forma también va a acelerar y va a poder generar valor en función de los diferentes productos inclusive que SAP va a estar ofreciendo ahora sí un poquito para entender los tres grandes componentes en los que está montado SAP SAP ya dejó de ser simplemente un RP montado en un framework si bien sigue la misma arquitectura pero empieza a sumar obviamente estructuras como puede ser la suite inteligente la plataforma digital digamos lo que son las tecnologías inteligentes porque va de cara a construir cada uno de estos puntos que yo mencioné y de hecho va a tener un core particular que lo va a seguir manteniendo el foco sigue siendo el RP ahora el RP como un punto clave donde construye servicios a partir del RP ya sea experiencias con el cliente ya sea mejorando y dando este valor en la cadena de abastecimiento como tal cual lo mencionaba y ni hablar a la hora de aportar por digital o lo que puede ser el mejoramiento del capital humano como puede ser con Sage Factor un producto que si bien internamente sigue manejando en su típico módulo HR-HSM pero que digamos se extrapola y empieza con servicios externos a trabajar todo lo que es el e-recruiting el poder buscar en redes sociales poder publicar en LinkedIn otras nuevas estructuras que ya se están dando a conocer de cómo uno publicita su identidad digital laboral en función de las diferentes posibilidades que hay en el mercado y cómo también una empresa puede fidelizar o no o contratar servicios externos para según la necesidad puntual del puesto y lo puede entender más rápido porque muchas veces para los que hacen recruiting el mundo técnico les arma unas necesidades tan complejas de entender y ahora justamente como se pueden perfilar se pueden catalogar se pueden entender de otra manera está el que las arman está el que las pide las solicita y después en base a requerimientos particulares de lo que hay que analizar para esa entrevista digamos el especialista de recursos humanos que va a tratar de entender si esto se puede hermanar logra un recruiting mucho más rápido gracias a justamente no solamente SuccessFactors como una materia o como un producto más del portfolio que también está basado en inteligencia digamos a nivel de este nuevo portfolio de SAP sino que también permite el engagement del people engagement que es no solamente a nivel de empleado no solamente a nivel de SuccessFactors sino también a nivel de gastos y situaciones que una vez que sos empleado de una compañía vas a tener que de alguna forma gestionar de hecho suma con diferentes soluciones a lo que tiene que ver con los costos de viajes inclusive la planificación de estos viajes hoy más más que nunca que es imposible mucho viajar inclusive concretar todo a nivel de reunión digital percibiendo un objetivo y teniendo justamente una mejora en el manager y que todo esté basado lo esté digamos mientras nosotros vamos un poco en el proceso a nivel a nivel horizontal en vertical estas diferentes áreas de inteligencia o de productos en algún punto van a estar más de cara a la inteligencia artificial o a la automatización de procesos en otros casos mucho más de cerca a la estructura donde el sistema puede aprender y tener realmente un learning machine en función por lo menos de datos particulares porque no hay mucho que decidir si yo tengo muy en clara mis reglas de negocio entonces de nuevo cuesta cuesta hacerlo si la herramienta no lo permite en esta suite inteligente justamente a nivel de aplicaciones S4 también evoluciona hablamos de S4 cuando hablamos de los servicios cloud cuando vos tenés toda tu estructura a nivel de cloud services o sea que también SAP te ofrece la posibilidad de que no tengas que seguir invirtiendo en hardware y aparte te vas a una estructura que si bien en algún porcentaje SAP pueda actualizar para evitarte a vos ese costo de administración de soporte y que tengas como pasa con Office 365 unificado otro éxito Office 365 en el sentido de que encapsula productos que puede tener de sus competidores pero que en definitiva porque uno lo sigue consumiendo porque te puede llegar a gustar más 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 que Zoom aunque Zoom es muy bueno pero hay que ver integrado con qué es bueno o es malo entonces digamos en esa estructura ¿sí? justamente SAP muy inteligentemente montó su core su estructura muy basada en HANA claramente y empezó a extrapolar en diferentes productos que pueden estar hoy como no pueden estar mañana pero que sí van a estar en términos de la significancia del dato es decir se van a mejorar claramente como hablaba yo SuccessFactor a nivel de People in Germany o lo que tiene que ver con productos como FileLash y todo lo que es Conqueror y bueno SAP Concur de Ariba esto para todo lo que es Blockchain pero ya importa de Blockchain perdón todo lo que es cadena de suministro ¿sí? pero que van de cara también a poder ya tener economía inteligente con Blockchain es decir que no voy a tener que hacer mucho para esa conversión ya digamos los componentes porque son todos componentes que se suman y que forman el Intelligent Suite ¿sí? y me van a dar a mí justamente directamente para usar fuera de caja realmente la estructura de sumar no solamente cuestiones analíticas en online porque eso lo parece HANA per se sino de tener la capacidad modular y de poder trabajar experiencia de usuario experiencia de proceso experiencia de cliente experiencia a nivel de estructura ¿sí? de software que Ariba no es no es más que una excelente solución inclusive para fidelizar toda la cadena de abastecimiento tengas o no tengas SAP ¿sí? y obviamente ofrecer un punto en el cual yo miraría algo más la arquitectura y me replantearía qué estoy haciendo con lo que tengo si es que tengo SAP si no tengo SAP por lo menos observar si esta tendencia no está mejor ordenada y hasta me sirve un poquito como ordenamiento mental en términos de ¿cuáles son las áreas que yo debería abastecer con una tecnología inteligente? ¿sí? desde el punto de vista entonces ayuda ¿sí? yo voy a mostrar cada una de estas áreas esto se lo vamos a compartir claramente ¿sí? es un material también que comparte SAP y algunos agregados a todos sus clientes pero sobre todo justamente en lo que es SAP C4 no es C4 C4 a nivel de cloud poder sumar convergencia con todo lo que es soluciones de e-commerce de venta a nivel cloud ni hablar con todo lo que tiene que ver con marketing que esto me va a dar un importante la posibilidad de linkearme a un marketing de proximidad a nivel de cloud o sea de poder leer otros perfiles digitales estas plataformas se pueden abrir se pueden compartir por eso ahora creo que en la nueva tendencia un poquito es exponer y compartir la data es tan importante como dar a conocer tu producto y ni hablar de lo que tiene que ver con servicios particulares que se puedan construir en esta plataforma lo importante también que me va a dar a nivel sobre todo de manufactura y supply chains no solo transformación digital sino lo que tiene que ver con diseño digital en función de lo que puedo hacer después tanto la logística la planificación y todo lo que es la acción de producto es decir que salir a buscar una solución de logística que nos frenamos un poquito y miramos en profundidad que es esto hoy y salvo que tengamos mucho dinero para hacerlo y seamos una empresa netamente logística y por cuestiones de experiencia no queremos hacer este saldo transformacional ahora el resto de las compañías que tengan SAP deberían preguntarse hoy por qué no lo estoy usando o cómo aunque hoy muchos trabajan desde sus casas cómo manejo también mi logística de proyectos porque una cosa tiene que ver con la otra lo mismo para lo que tiene que ver con la parte del digital core donde nuevamente yo voy a tener que tratar de mejorar y voy a poder hacerlo porque voy a poder integrar todo lo que es desde que yo me abastezco procuro tener hasta que me pagan el producto pero aparte lo que antes era una visión modular empezar a tener una visión de servicios por ejemplo lo que es el core financiero el financial services en función de que si bien abajo claramente los módulos FICO siguen interrelacionando tal cual lo imaginamos pero de nuevo empieza la teoría de amplificación porque a partir de ahí pueden ya comunicarse con el home banking y otras estructuras mucho más dinámicas para inclusive manejar mucho mejor el efectivo en términos de bueno de acuerdo a la estrategia financiera o de inversión que haga la compañía yo voy a pasar esto un poquito para que tengamos una idea final y vayamos convergiendo un poquito ya son hemos pasado una hora de vuelo parece mentira pero digamos es un tema que da para mucho pero en principio quiero ubicarlos para que después también uno pueda saber dónde y qué producto salgo a buscar es SAP un producto el RP Solution Manager ya no se habla tanto en esos términos sino de obviamente mi core particular el RP en función de sumar la Intelligent Enterprise con lo cual me voy a acercar a todo esto bien out of the box inclusive hay muchos formas de integración rápida de hecho SAP es propósito también de una futura charla mostrar los servicios gratuitos que me permiten probarlos ingresar a lo que es la cloud con un usuario y empezar a interrelacionarlos ¿sí? pero claramente fíjense que el enfoque que está dando ¿sí? tiene que ver mucho con una redistribución en función de componentes que son estos que estamos desgranando en este momento ¿sí? para entender qué me dan de valor yo dejé unos links también en la filmina para que después uno pueda empezar a entender a dónde me llevan y dónde está justamente como es este caso el empoderamiento a nivel de lo que es Intelligent Enterprise para lo que es la cuestión de talentos especializados ¿no? un ejemplo muy de cara SuccessFacture ¿sí? de hecho de nuevo siempre valor agregado es entender la estructura como la tengo hoy en SAP y empezar a una vez que tengo muy bien claro mi core construir y empezar a entender un diseño inteligente desde la plataforma ¿sí? lo mismo si voy a decir extenderme esto está como por un orden no de importancia sino de implementación más de cara al final toda la parte de blockchain perdón de supply chain ¿sí? y de nuevo a pasitos de que si vos querés empezar a meterte en blockchain empezás a ver en la estructura interna de los productos que digamos las estructuras están dadas la posibilidad es real y esto es importante también ¿no? ¿cuánto me costaría a mí que mi plataforma hoy de software poder cambiarla y llevarla tan rápidamente a los cambios que se vienen también porque nuevamente estas estructuras vuelven a generar cambios vuelven a generar paradigmas inclusive de ver los productos de otra manera inclusive los productos de software ¿sí? yo pensando en términos de arquitectura invertiría mucho más en entender lo voy a decir un poquito más en castellano que es una puerta una ventana dibujarla y diseñar un poco una estructura arquitectónica que empezar a preguntarme ¿cuál es el componente químico del aluminio? y todo ese tipo de cosas que a lo que hoy me permite el software estamos a tiempo justo antes sí antes un poco la programación y algunas cosas que nunca integraban del todo hacían un poco imposible estas capacidades lo mismo de cómo también estas plataformas de alguna forma me van a unificar el manejo de datos en tiempo real entonces yo tengo que volver a estructurar un poco mis midwares o para qué busco el dato ¿qué es el dato? ¿sí? este dato e información pero en términos que sirvan a los procesos de negocio ¿sí? entonces más allá de que uno piense en microservicios piense en un modelo particular de programación una metodología ágil si hoy si no nos sumamos y quiero también dar al final algunas ideas algún aporte particular en términos de cómo tienen que ser estos nuevos equipos interdisciplinarios para manejar algo que parece complejo pero está bien diagramado estructurado y sobre todo que le quita complejidad a administración cuando lo tenemos a nivel de nube entonces creo que de nuevo nos podemos empoderar más en lo que nosotros entendemos que es nuestro core como producto y cómo podemos forjarle valor en función de tener tiempo para esto que es lo que hablábamos concentrarnos en las tareas de valor y dejar que la automatización y el resto gane espacio a lo que ya no deberíamos hacer ¿sí? es decir este inclusive que las las programaciones o disponer de una app que tenga por detrás un e-commerce ya no debería ser algo tan complejo ¿sí? sin embargo lo es en la práctica todavía lo sigue como que no podemos dejar lo anterior ¿sí? de nuevo aparece un gran enemigo de los negocios que es y hasta ahora lo hicimos así las empresas no caen tanto aunque parezca mentira por estas cuestiones como el COVID porque subsisten da para da para para hablarlo bastante pero si cuando este de alguna manera no 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 se no se adaptan en términos de lo que es un poco la orquestación y la estructuración tal cual lo vemos ¿sí? este vamos a no me quiero ir más de tiempo porque como verán esto toca las las fibras más particulares ¿sí? quería un poquito este antes de entrar a lo que es la estructura de mejora no dejar de hablar que también Zaphana es parte a nivel motor de la suite y nos ofrece muchísima más este estructura de foundation para lo que es el Intelligent Enterprise ¿sí? nosotros nos proponemos ir desgradando cada una de estas estructuras ¿sí? hoy la idea era presentarlas inclusive también hablar de que estas arquitecturas como San Leonardo que están más de cara a lo que es IoT la parte analítica y hablar de toda la cuestión inclusive para poder mejorar las las estructuras en función de los procesos de negocio ¿no? entonces esto va a ser una buena guía para que a partir de lo que es ustedes pueden ir a lo que es la página oficial de Zap y van a poder entender un poquito con esta diagramación que les hice las diferentes estructuras y los diferentes paradigmas que está abordando Zap con S4 o con C4 ya sea de transformación digital como cada una de sus áreas ¿sí? los roadmap que mencionaba yo para todo lo que es el manejo de valor el esquema financiero ¿ok? viní a hablar ¿sí? aunque acá se habla de IoT y data y analítico un poco el analítico inteligente del insight ¿sí? como para nuevamente ¿no? obtener información adictiva que pueda ser plausible de la robotización de los procesos por otro lado también entender que esto cambia un poco de lleno la estructura en función de que primero hay todo un reciclamiento de cuestiones más particulares que tienen que ver un poco con también el conocimiento emotivo que uno trae con algunas experiencias el desarrollo intrapersonal la posibilidad también de democratizar en función de estructuras todo lo que son un poco los factores socioeconómicos o de management de excelencia entonces ¿qué quiero decir con esto también? que hay digamos una nueva mirada tenemos productos para empresas que pueden transformar a la empresa en una empresa inteligente lo que tenemos que tener también es gente inteligente para entender que con esto cambia el paradigma de estructura inclusive cuando hablamos de intelligent people estamos hablando de estructuras donde también lo intrapersonal lo intrapersonal en el término estricto de la palabra tiene que empezar a actuar con las cuestiones justamente de lo que es el aseguramiento social la gestión del relacionamiento y hay que empezar a trabajar áreas particulares que tienen que ver con el aseguramiento de la propia capacidad intrapersonal digamos del manejo de la performance cómo hacemos gimnasia de estas cuestiones que estuve mencionando de que van de cara a generar perfiles no quiero decir más dinámicos porque siempre lo fueron sino más inteligentes en términos de donde pongo un poco el foco de la atención y donde ya me despreocupo de no seguir creando a nivel tan de bajo componente sino aprovechar los servicios de estructura y obviamente esto va de cara también a que si hoy las compañías no tienen estos esquemas metidos dentro de su estructura como un nuevo paradigma si se quiere agrosocial o tecnológico agrosocial en función de obviamente innovación cooperación autonomía compromiso social medio ambiente ralentización diversidad todos estos ejemplos que en realidad de alguna forma es donde de nuevo hasta hace poco era como hablar de responsabilidad social empresaria era algo más ahora es decir no importante mi producto en función de cómo yo lo laburo y lo llego porque si para llevar mi producto hacerlo obviamente genera una polución importante o mucho más digamos generó una cuestión de mercado que realmente puede ser comprometedora bueno obviamente me estoy yendo fuera de foco y no dejo justamente que la inteligencia de la empresa empiece a reformularse cuál es mi valor en cuanto a composición y también importante todo el aprovechamiento estos productos estas plataformas hay que compartirlas por eso también el objetivo de RH abrir el juego el 90% de las personas que están escuchando esta charla están metidas muy de lleno en la temática de lo que es este tipo de productos algunos están explorando un poquito están desde una perspectiva quizás mucho más funcional no lo sé pero sí lo que quiero decir que estos productos se construyen justamente con equipos interdisciplinarios se elaboran se preparan nosotros estamos abiertos inclusive para cualquiera que tenga una necesidad puntual de cómo comenzar que esto sea un primer punto de partida y no perdernos en la cantidad de productos que están más allá de SAP tampoco porque quieras llevarlos a todos a SAP sino solamente con una buena crítica constructiva entender cuál es el abordaje cómo están hoy los equipos han dado resultado las metodologías ágiles o podemos plantearnos ahora aprovechando esta vanguardia unas tecnologías que son un poco más inteligentes y que no son un mero case o autocase para fabricar software sino que van de cara un poquito a una estructura de trabajo más dinámica entre consumidor productor obviamente producto que tenga el negocio y empezamos a encontrarle otra dimensión empezamos a ver que los insights que alimentan una buena aplicación están dadas por la gente hay un tema muy puntual que es la estructura del conocimiento basada en el ahora que es bastante disruptiva eso da para otra charla también y en la tecnología basada en el todavía es decir nosotros tenemos que ver esto es un escenario complejo pero como todos el producto puede funcionar muy bien en el online hay un tiempo en el cual hay que llevarlo a cabo la frustración de la hora es terrible en el todavía nosotros queremos aprovechar ese todavía en el sentido de poder acompañar poder aprovechar las experiencias que hayan hecho otros profesionales en el área de lo que es el Intelligent Enterprise pero de nuevo la pregunta es solamente Intelligent Enterprise o necesitamos Intelligent People necesitamos equipos que también puedan redescubrir insight y utilizar la misma plataforma para analizar fuertemente qué estructura de desarrollo están llevando a cabo y cómo están abordando a sus clientes y qué realmente necesitan sus clientes y sobre todo aquellos que tienen SAP este salto un poquito cómo ayudamos y qué tenemos como para empezar out the box como para comenzar con una transformación real otra de las cosas es no perder foco es decir sobre todo a veces nos concentramos tanto en alguna problemática que no nos permite ver dónde estamos inmersos tecnológicamente hablando de hecho les voy a mostrar un pequeño videito alguno a lo mejor lo vio yo les voy a pedir que se concentren un segundito en que me puedan decir algunos cuántas veces este equipo vamos a concentrarnos hay un equipo que se va a pasar alguna se va a pasar una pelota un equipo blanco y un equipo negro y quiero que cuenten que se concentren muy bien en contar la cantidad de veces que el equipo blanco tomó la pelota un segundito con esto ya vamos a dar apertura a lo que es las preguntas y respuestas quiero que simplemente me digan lo voy a poner ahora todos lo están viendo todos contaron 13 ¿alguno contó menos? se vio medio cortado con cierto delay el video se nos complicó un poquito para contar los pases te digo nada más para el relevo ah bueno bueno te agradezco Federico vamos este se vio con mucho delay bueno vamos si lo pasamos de vuelta va a perder la magia pero este video después pueden verlo y hay otros más en función de cuando uno concentra en la cantidad de gente que se está pasando la pelota algunos cuentan 10 12 13 pero fundamentalmente se pierden de ver que se incluye una imagen de de un personaje disfrazado de mono o de oso claro que puede perder la magia si hubo la identitud pero nuevamente el estar concentrado en un tema cuando uno hace esta pregunta no lo vi y lo mismo pasa en esto o sea hay que descontracturar focusing en términos que son estas estructuras que son complejas pero si al revés antes de contar cuántas veces nos pasamos la pelota o nos pasamos un poco la idea de cómo llevar a cabo estos proyectos frenar un poco la pelota hacer foco en todo el contexto si usar más cuestiones laterales de estructuras que cuestiones de y ahora cómo comienzo con esto y la verdad que para comenzar bien hay que aprovechar la experiencia por eso SAP también aportan su acceso gratuito a lo que es su estructura de cloud digamos la posibilidad de que no solamente probarlo como puede ser un demo más sino de participar de una experiencia productor consumidor que va muy de cara a una nueva forma de reaprovechar estas tecnologías bueno dejamos abierto un espacio para preguntas y respuestas puede haber muchas espero que vamos a compartirles esta información como que también la puedan digerir un poco más tranquilos la idea es que quede claro un poco los nuevos componentes donde están vamos a acompañar esta documentación con un texto muy interesante como para que puedan ir viendo desde ahí y accediendo a la misma información de SAP que digamos existen formas inmediatas de probar trabajar con estos productos y empezar a descubrir y reordenar ideas en lo que es SAP S4 que como bien vemos tenemos una convergencia de productos interesantes ok bueno quedo presto a preguntas que quieran hacer si quieren pueden ponerlas en el chat o si alguno tiene una pregunta puedo abrir el micrófono y directamente salta el as